Una pasión me dominará, es la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dice que por esa mujer, un mal me ha de seguir. No le hace que sea el diablo, yo también que sé morir. Si porque tomo tequila, mañana tomo beber. Si porque bebes borracho, mañana ya no beber. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. No le hace que sea el diablo, mañana ya no beber. Si porque tomo tequila, mañana tomo beber. Si porque bebes borracho, mañana ya no beber. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Y me han de matar mañana, que me maten de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!